Efectivos policiales patrullaban días atrás la ciudad de San Carlos cuando observaron que un hombre ingresaba en actitud sospechosa a una vivienda, ubicada en 4 de octubre y 18 de julio, la que era investigada por diversos delitos, por lo que montaron una vigilancia del lugar. Minutos después, el implicado salió de la vivienda por lo que los efectivos intentaron interceptarlo para identificarlo, pero el individuo huyó y volvió a la casa. La policía lo detuvo en la entrada de la vivienda, donde se descartó de un celular. Al registrarlo, se le encontró una bolsa con dinero y envoltorios conteniendo una sustancia blanca. Seguidamente, uno de los efectivos constató que el hombre de la casa se daba a la fuga por el fondo. Enterada la fiscal de segundo turno, dispuso un allanamiento del lugar, donde se incautó una bolsa y dos recipientes con sustancia vegetal, una balanza de precisión y un celular. Continuando con las actuaciones, se realizaron otros dos allanamientos. En uno de ellos, se incautó un envoltorio con 10 municiones calibre .38. Posteriormente, se volvió a inspeccionar la vivienda desde la que el hombre se había fugado, logrando detenerlo junto a una mujer e incautar un revólver con seis proyectiles vivos, 133 envoltorios con sustancia blanca, tres celulares y 5.300 pesos. A su vez, en el fondo de la vivienda, encontraron una pistola, 12 cartuchos y una balanza de precisión. Puestos a disposición de la justicia, CJPL, de 26 años de edad, fue condenado como autor responsable de la comisión de un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego a la pena de tres años de penitenciaría, mientras que PJLG, de 21 años de edad, fue condenado por la comisión de un delito continuado de suministro de estupefacientes a la pena de dos años de penitenciaría. Por su parte, la mujer fue dejada en libertad, informa el comunicado del Ministerio del Interior.